Te vi Y la cara se me puso loja Y mis ojos no tuvieron ojos Para otros ojos demasiado bella Te regalo la luna Te regalo la estrella Te regalo mi corazón Te regalo mi propio yo Te regalo todo lo que sigo Y lo que no soy Te regalo la luna Te regalo una estrella Te regalo pa' nadie La nocesa que no sabe de qué Te regalo todo lo que soy Y lo que seré Y lo que seré Te vi Y la luna se pintó los ojos Y reía con calor y cómplice Y hasta entonces no La alteración Te vi Y el amor se respiró de corte En la cita detrás del arbolito Horario de liceo Me atreve a besarte Y me atreve a besarte Y a besarte Te regalo la luna Te regalo la estrella Te regalo mi corazón Y a mi propio yo Te regalo todo lo que sí y lo que no soy Te regalo la ruta, te regalo una estrella Te regalo con alguien, la inocencia que no sabe de quién Te regalo todo lo que soy y lo que sí Lo que sé Te regalo la ruta, te regalo una estrella Te regalo mi corazón, te regalo mi ponte y yo Te regalo todo lo que sí y lo que no soy Te regalo la ruta Te regalo la ruta, te regalo con alguien, la inocencia que no sabe de quién Te regalo todo lo que sí y lo que sí Te regalo todo lo que sí y 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 lo que sí